Algunos de ustedes ya tienen que haber recibido el correo de Bing. Hoy día vamos a ver lo nuevo de Bing ya funcionando en Edge con la nueva ventana de Discover, el Compose y otras herramientas que vienen en este nuevo navegador que tiene ya la integración de inteligencia artificial que conoces a través de ChatGTP. Vamos a ver cómo funciona, te voy a mostrar algunos ejemplos y vamos a seguir un documento que generó Rodrigo Rojo que les voy a dejar el link en los comentarios con cada una de las funcionalidades nuevas que vas a poder probar en este nuevo navegador. Así que vamos. Algunos de ustedes ya tienen que haber recibido el correo de Bing después de haberse inscrito en el waiting list, en la lista de espera, dándoles la bienvenida al nuevo Bing. Una vez que ya tienen esto, van a poder entrar a bing.com desde cualquier navegador y usar ya la versión del chat integrado acá a mano derecha como lo pueden ver funcionando. Si no te ha llegado, tienes que volver a la página de Learn More, aprender más y deberías tener la opción, acá un botón que te deja activarlo. Eso lo puedes ver en el otro video que ya subí y que te dejo también aquí en los comentarios. Lo importante es que una vez que hayas recibido este correo de habilitación es que bajes la versión Edge Developer Channel, que es la versión de desarrollo que se actualiza una vez a la semana y esta ya tiene algunas funcionalidades adicionales que no encontrarás en la versión regular de Edge. Algunas cosas que notarás diferentes es que al apretar el botón Bing acá a mano derecha en la esquina superior, te acerques a esta tres puntitos a mano derecha al lado de la X y vas a encontrar App Settings. Tienes que decirle y activar el Page Context. Esto viene apagado por default, por defecto, y debes activarlo. Una vez que ya tienes esto, de la misma manera que hemos interactuado con otras versiones de chat GTP o GTP, acá podemos conversar con el bot y preguntarle, por ejemplo, qué puedes hacer y ahí va a interactuar contigo de la misma manera que lo hace chat GTP y como lo hemos visto ya en otras instancias. Bueno, lo primero que te quiero mostrar es cómo hacer un resumen de una página que estás leyendo. Voy a ir a cualquier página web. A ver, vamos a tomar este segundo link y automáticamente está resumiendo el contenido de esta página. Vamos a ir a otra página. Vamos a ir a Bing. Voy a buscar destinos de viaje. Voy a entrar a cualquier página acá y a ver qué hace. Vamos a borrar el chat. Y le vamos a pedir que... Ahí me está pidiendo qué quiero hacer. Y le voy a decir resumen de esta página. Ahí está buscando. La página... Y aquí empieza. La página web es de ofertas de viaje, price travel... Y está leyendo el contenido y dándome un resumen rápido de lo que hay acá. Y aquí quiero buscar más sobre esta página. Entonces le voy a pedir qué destinos y ofertas hay. Y le voy a pedir que cree una lista de ellos según la información de esta página. Y aquí nuevamente va a comenzar a resumir y debería darme una lista de lo que está encontrando en esta página web. Otra funcionalidad que a mí me parece muy útil es poder también resumir PDF. Entonces voy a buscar algún documento PDF. Vamos a borrar la conversación. Y le voy a pedir que resumen de esta página. Y he notado que si yo le digo resumen y no le doy mucho contexto, empieza a buscar cualquier cosa. Entonces la mejor forma que he descubierto hasta ahora es decirle que busque información en esta página. En el fondo, que use el contenido que está abierto. Y aquí empiezo a hacerme un resumen de este documento PDF. Y aquí puedo hacer varias cosas, como crear una tabla de los principales puntos de esta página. Y ahí están objetivos del acuerdo, conceptos clave, catálogo turístico. Y ahí empiezo a hacer este ejercicio de tabular el contenido de este PDF. Por otro lado, una de las funcionalidades adicionales que trae el Discover, que es esta nueva barra que encontrarás a mano derecha, es Compose, que es un compositor de contenido, también basado en AI, que te permite darle contexto, puedo darle un tono, funny, profesional, casual, un tipo de formato, párrafo, email, blog post, ideas, y qué tan largo quiero que sea este contenido. Y ahí va a generar un contenido en base a la información que le estoy dando. Y aquí están las ideas que está generando en base a mi consulta, o a mi prompt. En simultáneo también lo está traduciendo. O puedo decirle, escribe sobre turismo, un correo para clientes. Y aquí vamos a decir que hago un correo, que sea informativo, que sea short, y generar un draft. Entonces este objeto, ahora me voy a ir a un espacio en blanco. Vamos a hacer un nuevo doc, un doc.new. Y voy a tomar este texto y lo voy a insertar en esta hoja aquí donde está mi cursor. Entonces obviamente esto puede ser un correo, un post en LinkedIn, un tweet, lo que quieras. Puedes usar este compositor de contenido para tus correos, tus emails, tus blog posts, lo que sea. Ahí va. Genero un correo, ¿cierto? Que yo le pedí email y escribiendo sobre turismo para los clientes. Como puedes ver, el nuevo Bing y el nuevo Edge ya están integrados. Tienes chat GTP en la ventana. Lo puedes usar a lo largo de toda tu navegación. Utiliza el contenido también de la web para crear y buscar. Y por ejemplo, si yo voy al chat, voy a mantener esta hoja acá y le digo, vamos a borrar esto, le digo, resumen de las películas de los Oscars. Y aquí voy a buscar el resumen de las películas de los Oscars y me debería traer el contenido junto con las referencias de información. Y ahí está. Empezó a agregarme referencias del contenido que está mostrándome. Como puedes ver, el nuevo Edge con la integración de Bing y chat GTP en la barra es bastante útil. Te sirve para navegar a lo largo de internet acompañado siempre de este copiloto que te va a ayudar a hacer tus búsquedas más fáciles, te va a dar contexto, te va a ayudar a procesar el contenido que estás leyendo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal.